Ya son tres días de la muerte del Señor, pensaba María y una lágrima cayó. Se levantó y decidió llegar hasta el sepulcro donde estaba su Maestro, que calmaré tanto dolor. A su Maestro confundida le miró, le preguntó dónde puso a su Señor. Si me ha llevado, ¿dónde está? Que yo lo llevaré hasta mi hogar. Pero entonces a Jesús le conoció. No llores, mujer, Jesús no está aquí. Él se levantó, resucitó y con los muertos ya no está. Allí contempló las heridas de sus pies y de su costado y de sus manos que sangraron una vez. Yo soy Jesús, María, tú, Señor, no llores más. No busques aquí al que para siempre vive ya. Señor, María, yo te vengo a buscar. Pues te he perdido y no encuentro solución a mis problemas, mi dolor. Señor, ¿a dónde estás? Quiero llevarte hoy conmigo. Dentro de mi corazón. Quiero, Señor, llevarte dentro mío en mi interior. Mi corazón necesita tu amor. Hoy no quiero perder tu amor y tu gran poder. Y así podré dar paz a mi alma y calmar mi gran dolor. No llores, mujer, Jesús no está aquí. Él se levantó, resucitó y con los muertos ya no está. Allí contempló la herida de sus pies y de su costado y de sus manos que sangraron una vez. Yo soy Jesús, María, tú, Señor, no llores más. No busques aquí al que para siempre vive ya. ¡ Ctrl y tantos mío en mi corazón. No es así. Y por favor. El Señor se levantó. No, 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 no.